Con Kiko seguro que no Los temas terroríficos forman parte de los videos de Fede, ya que la mayoría que consumimos su contenido nos fascina Así que debido a eso les traigo Resumen de 15 momentos más terroríficos en los videos de Fede y Giovanni Número 1 Iniciamos con el video de terror más famoso que Fede tiene actualmente El cual cuenta con más de 20 millones de visitas y más de un millón de likes Tengo miedo de verdad de dormir en este cuarto El video trata sobre que Fede durmió buena noche en casa de los vecinos por primera vez Así que a las 2 de la mañana mientras Fede mostraba a Piculincito durmiendo pasó esto Bueno ya de a poco se están durmiendo a todos y eso me da más miedo Como les dije voy a intentar aguantar lo máximo posible para poder filmarles en... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? De la nada empezó a sonar un minión Así que Fede minutos después de que todos sus vecinos se durmieran Decidió salir a recorrer la casa Y mientras salía del cuarto se observó como un minión caía desde uno de los estantes Le juro que se siente, se siente muy... Se siente muy pesado el ambiente, le juro What the fuck No es por mentirles Pero veo como sombras Y luces O sea capaz que es producto de mi imaginación Mire como tengo los ojos llorosos En el video esta casa está embrujada El cual lo subió en marzo del 2020 Mientras estaba en el cuarto de los vecinos Fede empezó a decirle esto a Piculincito ¿Cómo va a mover? Dile, dile que me haga algo ¿Quién? ¿Pico? ¡No! O sea no entiendo te juro Piculincito ¿Dónde? ¿No se puede entonces? No, no puede ser ¡Ah! 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 Horas más tarde, exactamente a las 4 de la madrugada Ya solo Fede y Galletita estaban despiertos Y pasó esto ¿Y es seguro de que venga o no? No, no, sí, 100% seguro de que venga Si observamos en cámara lenta Mientras habla Galletita a su lado derecho Una almohada cae con violencia hacia el suelo En el video le hacemos un ritual a mi vecino Para ayudarlo Mientras la tía de Piculincito llevaba a cabo el ritual Un cuadro que estaba al fondo salió volando No nos dejes caer en mutación Íbamos ni guardarlos de todo mal Amén, Jesús ¡Ahhhh! ¡Ah! 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 Carlota que se llama la tía de Piculincito Siguió con el ritual Él trasciende ahí Y ya puede estar en paz Y dejen de pas también a esta familia Tiene que entender que ya no pertenece a este plano fermado Síguió con el paso siguiente El cual fue poner a Piculincito en medio de 5 velas Y hacer una línea a través de ellas Para crear un pentágono de fuego Y vea tu camino, que así sea señor, por favor Fede, por marzo del 2020 Decidió grabar a Piculincito durante toda la noche Amigos, está todo listo Acá, mira acá, filmate, tengo la GoPro A eso, a las 3 de la madrugada Piculincito se levantó sin ningún motivo Se quedó parado unos segundos Y se volvió a acostar como si nada Otro momento terrorífico en los videos de Fede Fue cuando Piculincito habló con Kiko En el video no se observa Pero según Piculincito, este espíritu sí se encuentra en ese lugar ¿Quieres par con mis amigos? Sí ¿Ya te vas? No, ¿por qué? Minutos después, Fede y los vecinos le preguntaron en qué lugar estaba Kiko Y en el momento que Piculincito responde Se mueve la almohada que está detrás de él A ver hermano, esto está muy turbio Chicocito, ¿dónde está? Aquí está Kiko ¿Dónde? Aquí, en mi casa Por mayo del 2020 Fede junto con la chavibanda decidieron jugar a la ouija en un cementerio Ya estamos aquí en el panteón Creo que estaba un poco más de miedo hoy que ayer Aquí tengo la ouija lista Las velas Soy Fede Chicos Es culpable Luego de hacerle una pregunta al ente maligno La cual era ¿Qué es lo que quería? Y este respondiera a vivir Fede empezó a asustarse demasiado Hasta el punto de casi sucumbir Al día siguiente Después de que jugaran a la ouija Mientras hablaban en el comedor Se ve como en el fondo se abre la puerta del cuarto de Gerardo e Ivette Yo creo que entre eso fácil Y lo último que nos pasó a nosotros dos O sea, fue lo más que yo sentí Y aparte también, o sea Es que dijeron que estaban atrás de nosotros Minutos después, piculisito empezó a orar Y el minion empezó a sonar de nuevo En uno de los videos Mientras hablaban Pasó esto Luego de eso, piculisito se enojó como nunca Hasta el grado de parecer endemoniado Fede y piculisito para liberarse de energías negativas Decidieron ir a donde una bruja para que les hiciera una limpieza Así que a mediados de mayo del 2020 Se llevó a cabo el ritual En febrero de este año Mientras Cuarura contaba una historia de terror Sobre una mujer japonesa llamada Hachi Shakusama O también la mujer de los 10 pies Empezó a sonar un minion Que Fede había bajado del cuarto de los vecinos Estaba atrás de un árbol Pero el árbol era de como Verga, ¿qué fue eso? ¿Qué fue eso? Verga, verga Te dijimos que no te requieras nada ¿Qué fue eso? Verga, verga, tal vez Traje el fucking minion De su casa para hacerles una fucking broma Amigo ¿Qué? No puede ser Número 11 Días después Fede recibió buenas fotos en Instagram De la tumba de Kiko Así que decidió subir y contarles a los vecinos Mientras se las mostraba Se fue la luz No había sido consciente No la viste What the fuck No la viste ¿Se fue la luz? ¿Qué pasó? Así que decidieron usar la cámara térmica Y pasó esto Verga ¿Qué pasó? ¿Qué fue eso? Atrás de ti Que venía atrás de él Como escucharon una guatijo No te vayas, enciérrate Y Piculicito empezó a llorar Con permiso Yo me voy Estamos grabando Ojalá Nosotros estamos grabando Número 12 Fede por el 3 de febrero Decidió grabar a Piculincito durmiendo Lo que se me ocurrió hacer con esta cámara Es ponerla toda la noche En el cuarto de Piculincito Como hice hace un tiempo No sé si ustedes se acuerdan Hace mucho, mucho tiempo Que es ese video A eso de las 3.54 de la madrugada Se cae de la cama Y empezó a deslizarse por el piso La explicación a esto Es que Kiko fue un niño Que murió por poliomielitis Y no podía caminar Así que Kiko pudo poseer a Piculincito Para hacerle creer Que no podía caminar Si mueve El niño en solo Número 13 El 18 de febrero Fede decidió grabar su apartamento Toda la noche En una de las grabaciones Se ve como se prende una vela Y se cae un espejo Número 14 Fede decidió invitar a su casa A dormir a los casamisterios Durante el transcurso de la noche Pasó una sombra por el pasillo Luego rodó una sandía En la cabeza de Iván Se quebró un vaso en la sala Y algo paranormal Aruñó a Arenovitz En uno de los videos Mientras Fede hablaba Sobre el tema de Kiko En la cámara térmica Se vio como una figura Aparentemente de un niño Daba vueltas por el pasillo Que lleva a sus cuartos Chicos Ahora Todo tiene sentido ¿Quién es el monstruo? El señor de garras Wow Que locura Como después de un año Podemos descifrar Todo este tipo de cosas Extra A las 2 y 20 de la mañana Fede empezó a sentir ruidos Así que decidió grabar Y recorrer su apartamento Luego de hacer el recorrido Fede decidió prender una vela Y llamó a su amigo Iván Durante estaban hablando La vela salió disparada Contra el piso Así que Fede decidió salir A ver que había pasado Y su mayor sorpresa Fue observar Raguños en la pared Así como también Raguños En la foto De la madre de Kiko Y bueno gente Hasta aquí el video Resumen de 15 momentos más terroríficos En los videos de Fede y Giovanni Si les gustó No olviden dejar su like Y suscribirse al canal Gracias a cada uno por ver Yo soy Anmos Y nos vemos en la próxima Hola niños ¡Adiós! 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 Fede